Música Tropas del Ejército Nacional, en conjunto con la Fuerza Naval del Pacífico, la Fiscalía General de la Nación, nuestra Policía Nacional, en el municipio de Guapi, Cauca, gracias a un seguimiento detallado, una inteligencia dominante de nuestro glorioso ejército, se sostiene combate planeado contra integrantes del GAO ELN, frente a José María Becerra, logrando la captura de cinco terroristas de la mencionada estructura, a los cuales se les incauta dos fusiles, pistolas, escopetas, municiones, material de comunicación y explosivos. Mencionados sujetos eran los encargados de realizar las acciones terroristas, los de las cuales el pasado martes resulta una menor de edad herida, asimismo eran los encargados de realizar las extorsiones e intimidaciones a la población civil, en el mal llamado para armado, como también eran los responsables de los bloqueos fluviales del mencionado municipio, Asia Buenaventura. Buenaventura. Quiero dar un parte de tranquilidad a la población, nuestras tropas continúan en la zona y no se doblegan ante esa amenaza.